Buenas tardes, por el número 2, por favor, escapa perrito, 3909, gracias, no es cierto perrito, era broma, no dice el nombre, ¿qué pidieron? Hola, buenas tardes, hola, sí, mejor, muchas gracias, afortunadamente me entregaron la pizza relativamente rápido, aunque afuera había una fila de repartidores, siempre hay que buscar la forma de guardar bien las cosas para que con el movimiento de la moto no se vayan a caer, ¿ustedes cómo ven chicos? Los perritos que están en las espaldas de los niños, ¿son para juntar dinero o realmente los cuidan? Dice 189, gracias, gracias, ah ok, claro, es, no, yo solo soy la 7, Bueno, esto, este nada más, ¿verdad? Sí, creo, sí, ¿no? Ok, gracias, cada cosa que me invento para que no se caigan las cosas, Está interesante, con motor de bochito, suena bonito, por ahí trae unas fugas de aceite y unos cables pelados, pero funciona y se ve muy chingón, wow, sí, un código, Ok, este es 3-3-2-7 3-3-2-7 Ya, gracias Ustedes como ven, es prudente que los camiones de proveedores se paren sobre la banqueta y un poco de la calle, porque es que no hay espacio para estacionarse, pero de todos modos, es prudente que lo haga, digo, la empresa está aquí adelantito, y vean, eran dos, aunque había fila para entrar, Vean, el otro era un tráiler Así es como te das cuenta que una persona es principiante en moto, en primera porque no usa casco, en segunda porque trae los pies volando, yo creo que antes de comprarte la moto, debes comprarte el equipo de protección, y como dirían tus padres, también el ataúd, A veces aquí en Guadalajara te encuentras con pequeños cráteres y calles cerradas, es lo normal, es lo habitual, Traigo este para Monty, Les iba a decir que ojalá hubiera más motociclistas así, que usan casco, pero perdí la esperanza cuando les aventó la moto a los peatones, y todavía se metió en sentido contrario, Ese señor parecía que se le iba a meter al carro, pero nada más lo espantó, y de paso me espantó a mí también, Y como les venía diciendo, los motociclistas se pasan los saltos, parece que cuando compras tu moto, te dan una licencia para pasarte todos los saltos, Desgraciadamente no supe donde conseguiría esa licencia, así que yo tengo que quedarme, Han de ser güeyes porque todo el color rojo lo persiguen, y algunos automovilistas también cuentan con esa licencia, Lo único malo de esa licencia es que te quita un 30% de probabilidades de subsistencia, ¿Cómo es posible eso? Ahora entiendo la lucha, Vengo por el 5, Estoy entregando una cuarto de kilo, Serían 3.22 por favor, Ah, y su refresco, ¿Cuánto parece una pedida? ¿Cuántos es este? 322, 322 por favor, 200, 300, Eh, Me dieron casi 50 de propina, O sea, Es bien raro la persona que te da propina, Ah, No, Aquí no, Aquí no, Aquí no, Aquí no, Ya tenía como 5 minutos atrás de este camión, Y digo, Lo voy a rebasar, Ya me desesperé, Y resulta que solamente estaba detrás de otro camión que estaba tapando todo el paso, Les presento al hijo de la flor rosa, O sea, El hijo de la pink flower, Gracias, Gracias, Sí, Hasta luego, Imagínate que ahorita repartes y mañana operas, Ay, Es el de Simón, Hola, Buenos días, Aquí tienes, Gracias, 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 Esa licencia de subirse a las banquetas tampoco la tengo, Chicos, Quiero recomendarles un sistema de renta de motos que se llama Motu, Así que si tú quieres trabajar en alguna aplicación, Uber, Didi, Rappi, Y no tienes una moto, Bueno, Aquí la rentas, Y no pagas mantenimiento, Cuentas con seguro, Y te monitorean las 24 horas, Prácticamente tienes todo solucionado, Solamente tienes que manejar y listo, Y como ya llegaron a Guadalajara, Pues nada más te metes a la Play Store y buscas Motu, Metes los datos que te piden y este code con el cual vas a obtener una semana gratis y yo también, Hace un tiempo estaba reparando un carro haciéndolo un cambio de aceite más bien, Pues me cayó aceite en toda la cara y encima del celular, El celular se llenó de aceite, Esperemos que ese aceite haya salvado a mi teléfono de no mojarse, De no hacerse pedacitos, No, De no fallar por completo, Y así se ve, Esta cámara todo bien, Pero no se ve que se haya mojado por dentro, Más que de acá, Y de acá, Lo único es que estamos jugando de aceite, Y ahora sí, Vamos a entregar esta pixita, A fabulosos 12.2 kilómetros, Yo mejor ya me desconecto, Claro que sí, Pase usted, Señor de la camioneta, Con vidrios negros, Polarizados, Ah, Miren, Me dio chance, Qué buena onda, Qué agradable sujeto, El de la camioneta venía en contrario, Y se metió, Pero a la brava, Para dejar pasar, Y casi le pega el carro, Casi, Y es que no sé, Cómo se atreven a meterse en contrario, Sabiendo que solamente hay un camino, Y de aquí estamos, Se va a ir por esta calle, Hasta donde topa con H11, Ahí está, Ajá, Le voy a dar hacia su izquierda, Ok, Esa es la última calle, Esa es la última calle, En la pura esquina, Ok, ¿Vale? Gracias, Sí, Como es la primera vez que vengo, Pero ya me dijeron, Y ya me vino, Hoy, Me tocó un bebé, Que le están enseñando, A decir gracias, Y todo eso, Gracias, Chicos, Eso es todo, Por las observaciones, Del día de hoy, La verdad es que, Me gusta muchísimo, Trabajar en la moto, De verdad, Siento que no trabajo, Lo único que siento, Es que me divierto, Y la verdad, Me divierto, Más, Trayéndole a ustedes, Todo este contenido, Y aunque la pantalla, Ya se trabó, Les recomiendo a ustedes, Regalarme una suscripción, En este pequeño canal, Para que yo les mande, Un pink beso, Y nos vemos, En el siguiente video, Los quiero, Bye bye,